Sí, lo que pasa es que yo me he preparado a Dios, a Dios, que me ayude, para ver si me interesa una casa. Y yo, yo quiero leo ahora a Dios, que me ayude, porque yo no, cuando viene eso, eso te va a estar ahí. Yo lloraba, lloraba y me hacía. Hay días que no tenían para comer, oye, no tenían para comer ni nada, y me tocaba pedir. Yo, cuando ellos me decían que conocían, papá, ¿qué vamos a comer? Yo les decía, hago, corre, corre. Corría a la tienda, a veces decían, fin, yo pago mañana. Me voy a dormir mero a la solita. Cuando mi papá no tiene plata, nosotros no aguantamos hambre. Era feo. Y no teníamos que salir para afuera porque se nos mojaba. Para afuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la casa del lado. Vamos pues en esta filita. Ahora caminamos las manitas. Seguimos caminando en el nombre de Dios. Ese Jesús de la esperanza. No todo en la vida es eterno. Oigan, ni lo bueno ni lo malo. Muchas gracias. Continuamos con los ojos cerraditos. Cerraditos todos. Ya casi los vamos a abrir. Todavía no los abrimos. Ya casi nos falta solamente el papá y la mamá. Esperamos un momentico. Y ya les voy a decir cuándo los van a abrir. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Vamos a la cuenta de uno, de dos y tres. Vamos a abrir. Una alegría. Le doy gracias a nuestro señor que me ayudó. Que me dio esta bendición para mi hijo. Para tener a mi hijo. Le doy gracias. 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 Gracias.